Yo quiero una sirenita con ojitos de lucero Es hermosa y tan bonita como angelito del cielo Su cuerpo es de palmera, su boquita de coral Solo falta que ella quiera salir conmigo a pasear Hay preciosa sirenita de cuentos de pescadores Regálame tu boquita, chatita de mis amores Si ella quiere mi barquilla nos iremos a pasear Para contar en la orilla las estrellitas del mar Su cuerpo es de palmera, su boquita de coral Solo falta que ella quiera salir conmigo a pasear Hay preciosa sirenita de cuentos de pescadores Regálame tu boquita, chatita de mis amores